Seres mitológicos Sombra Una sombra en la mitología de diferentes culturas, es representado como un espíritu o fantasma de una persona fallecida, que reside en el inframundo, además solamente unas pocas almas están exentos del destino de habitar en la sombra después de la muerte, ascendiendo a la esfera divina, en otras culturas estos seres se encargan de llevar a las almas al otro mundo, incluso en la religión de la antigua Roma, existía la creencia de que después que el fallecido fuera enterrado con determinados rituales funerarios, se transformaba en sombra, formando parte de los dioses familiares de la muerte.